Bien, bueno, muy buenas tardes, gracias por sumarse, gracias por dedicarse este tiempo el día de hoy a este encuentro que vamos a estar compartiendo, mientras admito a las dos personas que se van sumando el día de hoy. Bueno, para quienes no me conozcan me presento, yo soy Marge, soy docente de la escuela latense y también soy recibida en esta escuela como trainer en programación neurolingüística. El día de hoy vamos a estar compartiendo una audiencia. Esta audiencia va a ser una audiencia de coaching y de PNU. Hay un nick ahí que voy a silenciar, un momento. Bien, les contaba entonces que voy a estar compartiendo esta audiencia de coaching y de programación neurolingüística. También quiero compartirles que además de ser docente de la escuela, soy terapeuta holística, soy profesora de yoga, también me dedico a... Ahora he tenido placer de dedicarme a dar clases de yoga en un club de kayak, así que también si les interesa practicar kayakismo pueden contactarse conmigo, además de aprender este maravilloso, este camino maravilloso de la peli. Sin más preámbulos, voy a comenzar con la distinción del día de hoy. Como les había compartido... Bien, como les había comentado anteriormente, estamos compartiendo distinciones de coaching y PNL bajo el margen de la semana de la PNL. La escuela platense todos los años comparte durante toda la semana de agosto, la primera semana de agosto, diferentes charlas y diferentes audiencias tanto de coaching como de programación neurolingüística. Así que también les invito a que se vayan sumando a las demás charlas que vamos a estar compartiendo a lo largo de ellos. Bien. Si no me escuchan o algo, les voy a pedir que me lo hagan saber. Bueno, vamos a compartir esta hora que nos queda en esta distinción que se llama más o sea de los comportamientos donde vamos a trabajar la distinción de los niveles lógicos de la programación neurolingüística. A través de esta hora vamos a estar conectando esto que son los niveles biológicos y su relación con las creencias, con aquello que creemos que es nuestra identidad. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Pero antes que eso, vamos a comenzar con una pequeña endorfina, algo para elevar un poquito nuestras energías. Así que vamos a comenzar trabajando con el yo soy él. ¿Qué van a hacer? Vamos a comenzar dando unos pequeños golpecitos en el pecho en el cual van a ir diciendo todas aquellas cosas bellas, buenas que puedan decirse ustedes mismos respecto a quiénes son. Yo soy, y te vas a ir diciendo yo soy, no sé, yo soy inteligente, yo soy creativo, yo soy divertido, todo lo que vos quieras y sientas decir. Lo vamos a ir diciendo con pequeños golpecitos en el pecho como si fuese un llamado a la tribu. Bueno, así va. Porque he aquí el llamado, así que están listos para comenzar. Entonces vamos a, a medida que yo voy tocando el tamborcito, que lo único que va a hacer es marcarnos un ritmo. Recuerda que la dinámica es, empezamos a golpear el pecho y a decirte todo lo que vos sos. Todo lo lindo, bueno, maravilloso que vos sos. ¿Bien? Vamos, entonces. ¿No me eres golpe? Vamos, Pedro. Quienes están solos, te puedes decir voz alta. Gracias. Gracias, Marja. Muy bien, ahora sí, bueno, bienvenida a tribu, gracias por conectarse con esta primera endorfina. Ahora sí, entonces vamos a continuar, ya está, ya se pudieron conectar con aquello que sí son. Y ahora vamos a continuar con los temas que el día de hoy nos cruzca. Tal como les comentaba, vamos a estar trabajando con la distinción de niveles lógicos de la programación neurodegenerada. ¿Qué es esto de los niveles lógicos? Son una distinción que ordena diferentes niveles mentales. Antes de avanzar con esto, quiero comentarles que en esta audiencia que vamos a tener el día de hoy, lo importante es poder tener un diálogo. Y no solamente voy a estar hablando yo, si bien si en un comienzo voy a compartirles esto de las distinciones, pero la idea es que después podamos tener un diálogo, que ustedes puedan darme sus opiniones. Entonces todos nos vamos nutriendo y nos vamos enriqueciendo. También es importante que sepan que esto lo vamos a manejar en un marco de confianza, cada cual va a poder ir respondiendo al momento de abrir a las preguntas, hasta donde sienta, que se sienta cómodo, que se sienta bien. No hace falta avanzar más allá. Por otra parte, probablemente la charla quede colgada en el canal de YouTube de la escuela, que se están haciendo con las charlas de nuestros otros compañeros. Cerrado este acuerdo de confianza, continuamos entonces. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué son los niveles neurológicos, Marge? A ver, entonces yo les voy a compartir que los niveles neurológicos son niveles mentales de pensamiento y cambio. Son niveles que ordenan mentalmente la forma en que nos comunicamos, la forma en que hacemos los cambios y la forma en que también nos comunicamos, aprendemos y hacemos K. Son diferentes niveles mentales. Cada uno va a tener una mayor profundidad que el otro y esa es la forma en que vamos aprendiendo, cambiando, en la medida en que podemos ir transformándonos. Este concepto de niveles lógicos, les voy a compartir cómo es esta escala de niveles lógicos. En esta escala, en la parte más baja, vamos a encontrar lo que sería el entorno. Les aseguro que después tiene todo un para qué, se va uniendo todo esto. Tiene el entorno, y el entorno con qué va a estar relacionado, con los lugares, con los momentos, con las personas. Luego vienen los comportamientos. La segunda parte de los niveles lógicos está relacionado al comportamiento. Y los comportamientos tienen que ver con qué hago. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hice? ¿Qué quiero hacer? El tercer, o sea, la FON, viene, está relacionada a las capacidades. Y las capacidades responden a la pregunta cómo. Pueden ser capacidades o habilidades. ¿Cómo hago tal cosa? ¿Qué habilidad necesito desarrollar para poder lograr tal cuestión? Luego, de todo esto, sigue en el siguiente escalafón, las creencias y los valores, que van a responder a la pregunta por qué. ¿Por qué creo tal cosa? ¿Por qué otra cosa? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi fundamento para yo querer cambiar algo? ¿Para yo querer aprender algo? Luego viene la identidad, que corresponde a esto que vamos a estar trabajando el día de hoy, que tiene que ver con quién soy yo, o quién estoy siendo el día de hoy. Y por último, tenemos un nivel de espiritualidad. En la espiritualidad, estamos relacionándonos con quién soy, en relación a los demás. No confundamos cómo es lo que se percibe de la espiritualidad. Voy a fijarme que hay un nick activo. ¿Cómo relacionamos esto de la espiritualidad? En lo que es programación neurolingüística, lo tomamos como cuando formamos parte de algo más. Cuando yo todo lo que hago, lo que yo soy, lo que yo, cómo actúo, lo hago en torno a algo más grande. ¿Bien? ¿Seguimos con esto de los niveles avanzando un poquito? Entonces, ¿cómo les decía? Esto que tiene que ver con el entorno, son todos los elementos externos. Lo que tiene que ver con los comportamientos, es lo que hago, lo que hice. Lo que tiene que ver con las capacidades, está relacionada a nuestros estados internos, nuestras estrategias. Luego, nuestras creencias y valores. en la identidad, el sentimiento del ser yo, y la espiritualidad, que hoy no vamos a trabajar con espiritualidad. Entonces, voy a también comentarles qué es las creencias. A ver. Las creencias son ideas, son ideas fijas sobre aquello que tenemos. Es un pensamiento que tenemos sobre algo. Es una convicción que tenemos, que puede o no tener una base sólida. Puede ser, es una generalización, es algo que sucedió durante varias veces de una forma y ya determinamos que va a ser así, o que por el impacto que tuvo, esa idea, ya la tomamos como que es una convicción, es fija, no va a cambiar. ¿Bien? El tema, con estas ideas, que pueden ser, los pensamientos pueden ser limitantes o pueden ser potenciadores. Las creencias pueden ser potenciadoras o pueden ser limitantes. Hay un tema, con respecto a este nivel de identidad que estábamos viendo, en relación a la creencia. Podemos tener creencias sobre nuestra identidad que sean potenciadoras, o podemos tener creencias sobre nuestra identidad que sean limitadas. Es así como se van a relacionar estos niveles neurológicos y las creencias. Entonces, comenzamos con este juego, ¿no?, del día de hoy, de golpear el pecho, de llamar a nuestra tribu y decir quién soy o quién estoy siendo el día de hoy. Entonces, ahora, vamos a seguir indagando cómo es esa identidad, con qué me identifico en relación a estos niveles lógicos que estuvimos aprendiendo, que estuvimos conociendo. Y para eso, vamos a empezar a indagar en nuestro interior con qué te gustaría lograr. Acá les voy a invitar a que escriban, a que escriban, para ustedes, algo que quieran lograr, algún objetivo, puede ser a lograrme, puede ser algo pequeño, qué sí te gustaría lograr. Por ejemplo, me gustaría cambiar de trabajo, me gustaría, no sé, viajar a tal lado, me gustaría aprender a tocar mi esquina, lo que vos quieras. Voy a a darles un momento, mientras pongo un poquito de música, no, más que música, vamos a volver al tamborcito que me encantó. Así que mientras se escriben, y acá es importante que puedan escribir, porque después vamos a tener que hablar. March. Sí, claro. Hoy no se escuchó el tamborcito. ¿En serio? Sí. Oh, qué pena. Bueno, no, entonces no puedo, si no se escuchó el tamborcito. Yo estaba tan contenta con mi tambor. Bien. Acá. A ver, a ver, a ver. Bueno. Entonces, llegamos ahí, les voy a invitar a que vayan escribiendo qué quiero lograr. Qué sí quiero lograr. Quedan un minutito. Voy a poner un poquito de música. Voy a compartir esta música. Permítanse escribir. Lo que sea. No lo van a compartir. Lo voy a compartir. Lo que sea. Lo que sea. Pero te invito a que puedas darte este momento de escritura de compartir. Lo que sea. Si querés lograr. Cuando vayan completando, les pido que me pongan pudercito. Así yo ya sé que estamos logrando. Bien. Bien. Quienes tienen cámara apagada, tiene una reacción. Hay que hacer un pulgarcito. También me lo pueden poner. Así yo ya sé que lo han podido avanzar. Bien. Joan, bien. Carmen, bien. Bien. Lili, gracias. Buenísimo. Buenísimo, Vane. Bien. Ainur, muy bien. Qué lindo verlos acá. Muchas gracias por estar. Me faltan Hernán, Fer y Agustina. Que me confirmen con su pulgarcito. Bien, Hernán. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la segunda parte. No me dejen sola con todas las cámaras apagadas. Por favor. La segunda parte de esto tiene que ver justamente con estas tres. En principio te invité a que preguntes qué te gustaría lograr. El segundo paso está relacionado a qué te limita hoy a lograr este objetivo. Y cómo vamos a completar esto de qué te limita hoy y lo vamos a completar con la frase. Yo soy tal cosa. Cuando vos decís quiero lograr este objetivo pero no puedo porque yo soy bla. Detrás de este yo soy qué palabra ponés que sentís que te está impidiendo lograr este objetivo. entonces de vuelta voy a volver a la música y vamos a tener unos minutitos más ahí todo lo que te vaya ocurriendo lo vas a ir a escribir. Entonces de esa forma podemos avanzar. Bueno. 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 bienvenido a Emi y Luca les cuento que estamos trabajando sobre un objetivo y sobre ese objetivo la idea es que puedas escribir completar la frase yo soy con algo que te limite yo no sé quiero tocar la guitarra pero no puedo porque yo soy descoordinada lo que quiero. Quieren sumarte lo pueden hacer. Hay un mic Emi te voy a silenciar cualquier cosa me avisás para habilitarlo. te vas a tomar uno o dos minutitos para estar ahí escribiendo que sigue después de la frase yo soy cuando tenés que hablar de aquello que te limita al momento de completar qué objetivo si alguien tiene alguna pregunta también me la puede hacer totalmente vale A medida que van completando también me van poniendo pulgarcitos como hoy o en pulgarcito virtual como cada uno nos sienta Chualito Carmen Deni bien Fern bien Aux bien muy bien Anur estamos Fernan muy bien vamos a pasar vamos a pasar entonces al siguiente paso porque decíamos porque decíamos que lo que estamos buscando en este encuentro en el que vamos a parar música lo que estamos buscando en este encuentro es poder identificar en qué nivel está esa creencia de identidad para poder tener una nueva perspectiva el coaching lo que busca es abrir posibilidades entonces ahora que ya tenés la lista sobre aquello que vos sos y que sentís que eso es lo que te limita vamos a buscar en qué lugar de los niveles neurológicos se ubica esta limitación ¿A qué a qué nivel crees que corresponde? a nivel del entorno porque yo soy un no sé a los comportamientos que tenés a las capacidades a lo que crees de vos primero te invito a que lo pienses un momento y luego yo también les voy a ir ayudando así que si alguien quiere comenzar preguntándome lo puedo también ir asistiendo para ver en dónde en qué parte de los niveles neurológicos se ubica bien a ver quiero escucharles pues si no me aburro gente querida ¿quién quiere compartirme algo? ¿quién quiere empezar preguntando contando en esta primera instancia? después podemos avanzar con un par de preguntas más ¿algún valiente? que si anime a romper el hielo dale Deni gracias ¿se escuchó? bien yo lo que descubrí ¿se escucha? sí se escucha es que quiero transformar mi casa en hogar como objetivo y detrás del pensamiento lo que me limita es que me pongo ansiosa y que lo identifique como un comportamiento porque quiero lograrlo ya bien entonces este es el comportamiento para vos la ansiedad sí bien ¿y qué te decís? ¿qué sentís que te decís que te que te limita a poder convertir tu casa en un hogar? que me digo que estoy en un proceso de construcción aún y que que va a llevar tiempo que no es ya poderla transformar como a mí me gustaría bien bien y en este yo soy ¿cómo completaste el yo soy que te limitaba? puse yo soy ansiosa bien fantástico y después taché el soy porque lo cambié por yo me pongo ansiosa bien bueno gracias y ahora vamos a retomar Agustina me pone acá nos comparte quiero lograr me cuesta planificar lo que quiero soy impulsiva Agus ¿podés habilitar el micrófono? así te puedo hacer algunas preguntas y al menos podemos conversarlo por ahí no podés hablar bien entonces Agus el tema de esto Agustina nos dice que ella es impulsiva entonces el impulso ahí tendríamos que ver en qué nivel ella siente que lo identifica o cómo identifica ella la impulsividad pero está relacionado podemos intuir no lo sabemos porque esto es muy personal depende lo que para ella sea ser impulsiva que puede estar relacionada con un comportamiento así que ahí lo que habría que modificar es un comportamiento ahora vamos a ver cómo eso lo podemos cómo podemos desandar ese cambio bien alguien más que me quiera compartir que pueda de ser posible habilitar el audio así podemos tener una mejor intervención ¿quién se anima? ¿valientes por ahí? ¿valientas? creo que Vane tiene ganas la veo ahí dale Vane animate bueno dale un poquito nomás ¿me escuchás? sí Vane te escuchamos impecable buenas tardes a todos bueno lo que yo decía era como que como que quiero cancelar una deuda con un salón ¿no? y cambiar mi auto y las limitaciones que yo focalizo en este momento no lo yo soy es que bueno soy limitante con miedos y soy estructurada o sea como que no me quiero correr de 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 lo que tengo seguro probar arriesgar bien ¿qué es eso de para vos de ser estructurada? ¿cómo es eso de ser estructurada? claro o sea como que hoy en día no es que estoy estructurada en lo que tengo hoy en día no me quiero correr de de o sea me cuesta eh focalizarme como debería de ser ¿cierto? buscar otras opciones laborales buscar eh estudiar otras cosas como que siempre cuando me pongo en algo me desvío como para llegar a lo que lo que quiero ¿no? ok bien ¿y en qué área ubicaste eso de soy estructurada? ¿qué crees que necesitas modificar un comportamiento? ¿necesitas desarrollar una nueva habilidad? exacto sí necesito 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 estudiar y como que por ejemplo ¿no? soy estructurada digo yo en el tema de que eh no me no me termino de organizar con los horarios para ir anotarme y decir bueno en tal a tal horario yo voy a estudiar o sea y capaz que en ese horario no corro las cosas que hago hoy en día que capaz que no hago nada no tomo el compromiso bien entonces ¿qué es lo que te está faltando? ¿del compromiso? ¿la habilidad? ¿cuál crees que es eso? ¿que necesitas primero ¿el compromiso? ¿o el compromiso? bien perfecto poder desarrollar ese compromiso muy bien entonces ¿ese compromiso para vos corresponde a un qué hacer o a un cómo hacerlo un comportamiento o a una habilidad de desarrollo? ¿tenés compromiso en otras áreas? eh sí laboralmente y como madre y como casa pero bueno ¿ves? no salgo de ahí o sea no no me pongo en averiguar sí pero como que no no tomo la rienda de decir bueno listo hoy me levanto voy y me escribo y empiezo bien entonces si volvemos acá a los niveles lógicos ¿sí? este comportamiento que es el compromiso que es hacer determinadas acciones como levantarte o como ir o como anotarte lo tenés tenés desarrollada la capacidad de tener responsabilidades y de cumplir con los compromisos ¿sí? el punto es que vos puedas estos comportamientos que tenés en otras áreas de tu vida poder también replicarlos actualmente en el área que te interesa que es el área de este cambio que te ayuda a salir de este soy estructurado bien ahora vamos a seguir avanzando con vos si querés bueno gracias gracias a vos bien ¿alguien más que quiera compartir? así podemos luego continuar avanzando ¿alguien más que tenés? están todos muy calladitos Carmen bueno yo me puse un poco y me paré soy un poco temerosa me puse soy analógica y sobrepienso mucho cuando quiero hacer algo bien y de esos ¿cuál sentís que es el que más te limita? ¿el que siente que sos analógica? ¿el que sos temerosa? el que sobrepienso mucho el que sobrepienso mucho bien y si volvemos a esto de la pirámide ¿en qué parte considerás que estaría como que es un comportamiento el que tenés que es una habilidad la de sobrepensar que es una creencia ¿cómo cómo sentís que eso? ¿cómo salga? no está mal solo para ver cómo lo pudiste identificar vos por el entorno por el entorno ¿vos sobrepensás solamente cuando estás en algunos lugares? sí ajá bien ¿podemos saber en qué lugares particularmente qué te sucede eso? bueno para cuando estoy alrededor de personas para tomar alguna decisión me cuesta ok ok podemos seguir avanzando ¿te gustaría seguir avanzando sobre sobre este tema? sí bien entonces cuando vos estás por ejemplo en otro entorno diferente este comportamiento de sobrepensar no te afecta no no porque como ahora veo que soy muy resolutiva bien ok entonces tenés esta capacidad también o esta habilidad de ser muy resolutiva perfecto entonces tenés un comportamiento de sobrepensar en un determinado entorno ¿correcto? sí bien ¿cómo se siente por ejemplo escucharlo de esa manera en lugar de decir esto de soy una persona ¿cómo fue la frase? ¿soy sobrepensante ¿diciste? ¿soy analítica? soy analítica y sobrepienso mucho o sea es casi lo mismo bien para vos es casi lo mismo ¿y qué pasaría si empezás a plantearte que en realidad solamente cuando estás en determinados entornos sobrepensas tenés el comportamiento de sobrepensar ¿cómo se siente eso en el cuerpo? y se sentiría mejor se sentiría mejor bien ok ahora retomamos voy a volver a los niveles lógicos y seguimos profundizando un poquito más ¿sí? ¿qué es lo que sucede generalmente con esto que decíamos de las creencias de identidad relacionadas cuando están desordenadas ¿no? en el caso de Liliana en el caso de Agustina en el caso también de Carmen lo que lo que podemos ver es que básicamente eso que definen como identidad que continúa en la frase yo soy está relacionada a un comportamiento y en el caso de que quizás lo podamos identificarnos podamos hacer ese yo soy con una frase que sea potenciadora con algo que nos nos permita avanzar por ejemplo a mí me gusta decir mucho que yo soy creativa que yo soy entusiasta y a mí esas frases me resultan potenciadoras me conectan con todo el resto de la pirámide de manera positiva ¿no? si yo creo que mi identidad es que soy creativa voy a creer que para mí la creatividad seguramente sea un valor y voy a tener la habilidad o voy a buscar capacitarme o buscar habilidades que desarrollen esa creatividad y como en este nivel pienso que soy creativa seguramente voy a tener comportamientos que estén relacionados a la creatividad no sé no importa en qué área quizás un día cocino y pruebo diferentes condimentos ¿por qué? porque creo de mí misma que soy de determinada manera y en el entorno y probablemente como en la identidad tengo esta percepción positiva mía en los entornos donde esté voy a actuar de manera creativa ahora el tema es cuando tenemos una creencia de identidad limitante porque en los casos que escuchamos por ejemplo cuando creemos que soy estructurada quizás es simplemente desarrollar una habilidad que se le permite desestructurarse o quizás tenga que ver con cambiar el comportamiento de sobrepensar o evitar los entornos que me llevan a sobrepensar no es lo mismo decir yo soy por ejemplo estructurada que yo soy una persona que tiene comportamientos estructurados relacionados al trabajo o yo soy una persona que tiene que desarrollar la habilidad de poder aprendernos una nueva una nueva disciplina para cambiar de trabajo bien bien hasta acá yo sé lo que dije pero quiero que alguien me diga qué vas sintiendo con esto y vamos a hacer una última intervención alguien que se anime a contarme más o menos cómo siente esta última parte de las creencias en relación a la identidad yo lo que lo que me interprecé es que a veces tomamos por ejemplo yo soy ansiosa como identidad yo soy ansiosa y en realidad es un comportamiento yo me pongo ansiosa antes de terminar y eso en mí lo que provoca es un alivio de acuerdo claro exacto muy bien gracias muchas gracias bueno carmen podemos continuar con vos si estás de acuerdo bueno carmen entonces con esto de que en algunos entornos vos te sentís sobrepensante me gustaría que nos compartas y te animas qué te gustaría hacer con eso cambiar mi forma de 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 comunicarme un poco más cambiar tu forma de comunicarte un poco más bien y quizás porque quizás este sobrepienso mucho cuando tengo que responder a determinadas personas me estoy dando cuenta que no es ahora en un total a unas personas que me producen un poco de incomodidad cuando estoy con ellas y entonces me torno así estoy identificándolo pensándolo bien muy bien y qué pasaría si vos pudieras cambiar esa forma de comunicarte me sentiría más exitosa muy bien y qué necesitas para poder cambiar esa forma de comunicarte qué necesitas hacer estoy haciendo estoy aprendiendo estoy adquiriendo nuevos conocimientos nuevas habilidades para una mejor comunicación por eso empecé a estudiar acá y ya vengo con una pequeña base pero sentía que me faltaba más así que veo que voy estoy en el proceso y lo estoy disfrutando y lo estoy disfrutando eso eso es lo lo que me di cuenta que antes no lo disfrutaba los procesos y ahora sí bien y cómo relacionás esto estar disfrutando este proceso con esto que en un principio te decías de que sos sobrepensante bueno como te dije hoy por ahí y puedo hacer empezar a hacer en ese entorno más resolutiva bien entonces la acción que vos encontrás es que podés comenzar a hacer en ese entorno más resolutiva y de esa manera dejar de tener este comportamiento sobrepensante ¿te hace sentido eso? sí bien muy bien excelente algo más que nos quieras compartir de esto me encanta este taller que lindo Carmen muchísimas gracias gracias por por compartirnos muchas gracias bien Lili ¿quieres que continuemos con vos? bueno bien con esto de ser estructurada ¿qué te gustaría hacer? y accionar accionar al cambio y no tener miedo o sea dejar de darle tanta vuelta a la situación bien no no siento siento como que como que yo estudiando eso voy a tener como que otra baraja más de enseñanza de aprendizaje y es como que sé que va a funcionar pero a la vez es como que me cuesta arrancar eso focalizarme en eso bien ¿y para qué te gustaría estudiar? y estudiar para para ingerir y literal hoy en día tengo 38 años y como que soy recién consciente de que uno cuando se nutre de enseñanzas abarcativas en todos sistemas es cuando después luego uno tiene otras herramientas para para desenvolverse en distintos ámbitos ¿no? yo en un principio agarré desde yo quiero hoy en día lo que yo quiero la solicitud que yo quiero es remunerativa a lo que yo quiero imagino de que yo al estudiar ese curso que yo quiero hacer va a seguir voy a seguir nutriéndome para seguir para desenvolverme en otras áreas laborales bien ¿y qué te impide estar en este curso o en eso que vos tenés como ¿qué te impide avanzar? en principio hace unos días era era bueno el dinero ¿no? para pagar el curso ¿cierto? hoy en día agarro y digo bueno nada postergo un poquito esto ¿cierto? o sea algo un bache un algo de que de alguna cuenta o algo para invertir en esto lo voy a lo tomo hablándolo ahora como una inversión bien entonces ¿qué acción crees que podés comenzar a tomar en los próximos días para poder estar logrando esto que iría a notarme no darle más vuelta bien muy bien entonces te pregunto ahora ¿cómo te sentís en relación a esta primera frase en la cual verbalizabas que sos estructurada y que finalmente puede cantar en esta acción de que te vas a ir a anotar en un curso para lograr tus objetivos ¿cómo me siento sintiéndolo hoy y hablándolo? impecable me siento re bien porque es como que es como el proceso ¿cierto? el proceso de encaminarme a lo que uno quiere y lo posterga y lo posterga y lo posterga como que la estructuración de decir ay no no sé dejo a los pibes ir a meterme a un curso o no sé ¿viste? no sé o decir ir a estudiar dos horas en tal horario re lejos pero bueno es salir de esa estructura ¿cierto? bien bueno muy bien Ale sí gracias Lili muchas gracias pongo el micrófono hola a todos buenas tardes buenas tardes Ale ¿cómo estás? Ute March yo soy dispersa bien ahora la pregunta es yo estaba pensando si yo digo si yo pongo yo soy dispersa ahí es donde me estoy limitando que no sería lo mismo que decir yo me disperso no sé si hay alguna diferencia claro sí tiene muchísima diferencia porque yo soy todo aquello que sea relacionado a nuestra identidad va a limitar en esta pirámide de los niveles lógicos que son niveles mentales va a limitar todo nuestro accionar nuestro comportamiento nuestra autoimagen nuestra forma de creer nuestra forma de sentirnos capaces o incapaces para algo entonces la dispersión al igual que la mayoría de las personas mencionaron tiene que ver con un comportamiento tiene que ver con un comportamiento tengo el comportamiento disperso que se puede solucionar siempre podemos mejorar una parte de por ejemplo si los comportamientos los tenemos en este nivel quizás puede desarrollar alguna capacidad alguna habilidad que impacte en ese comportamiento siempre si trabajamos en la parte superior el nivel inferior a donde identificamos nuestro desafío vamos a poder lograr un cambio por ejemplo si yo tengo un comportamiento disperso y sola siento que me está costando cambiar ese comportamiento puedo desarrollar o buscar alguna habilidad o alguna capacidad que me ayude a focalizar y de esa forma va a estar impactando esto pero mirá la identidad el yo soy está acá arriba entonces lo más probable es que si alguien sienta que es disperso va a creer que es una persona dispersa va a sentir que bueno que no es capaz de hacer nada sostenido porque es disperso justamente su comportamiento va a ser la dispersión y en cualquier entorno en el que esté con quienes esté se va a comportar de manera dispersa bien entonces la idea es que vos puedas que querés hacer vos con eso ya no lo sé las cosas las hago pero me suelo dispersar bastante bien pero a vos te gustaría trabajar la dispersión sí debería sí debería porque sería mucho más productiva bien el debería no es el si quiero entonces ahí te invito a que quizás te preguntes si realmente es algo que para vos hoy en día es importante modificar como para poder trabajar si estuviéramos en una sesión de coaching uno a uno no podríamos continuar avanzando porque no hay una declaración clara de yo quiero cambiar yo quiero ser tal cosa bueno bien muchas gracias no bueno ahora tenemos unos últimos minutitos para ir cerrando cuando cerremos acá va a quedarse Lucas que también es docente de escuela que está presente acá en esta charla y va a seguir él con su proxy con la próxima charla que es la de las 20 pero para ir cerrando me gustaría que vayamos haciendo una reflexión grupal y acá sí les invito a que abran micrófonos a que abran cámaras a que vayan comentando desde lo que escucharon desde lo que las resuena Agustina nos dice acá que ella siente que o se da cuenta que escuchando a los demás que le falta compromiso con ella misma Joa nos dice que se siente reflejada con lo que dice Lili entonces bueno que se van llevando con respecto a esto de los niveles neurológicos la creencia de identidad y como al poder identificar exactamente qué es lo que tengo que mejorar en mí sacándolo de esa identidad me hace me hace sentido ¿no? si alguien quiere compartir algo abre mic o levanta la mano o escribe en el chat también yo me perdí el principio March en la identidad porque a mí por ejemplo lo que me pasa es que me siento ¿quién soy? sí soy Alejandra la madre la abogada la comerciante y yo entre todas esas variantes no me identifico en este momento de mi vida digo ¿con quién? ¿con qué Alejandra me puede identificar? pero bueno vamos con la dispersión también ¿no? me voy por todos lados es que sé quién soy es mucho más amplio y abarca absolutamente todos esos roles la misma una identidad la misma identidad abarca todos esos roles porque son roles yo puedo tengo el rol de madre tengo el rol de alumna tengo el rol de amiga tengo el rol pero el ser la identidad es mucho más grande entonces este ¿quién soy? es mucho más profundo de poder responder ¿quién estoy siendo? y también lo importante es eso es que vamos a estar modificando ese ¿quién estoy siendo? si nos ponemos a analizar no estamos siendo las mismas personas hoy en día que lo que habremos sido hace 10 años atrás y que probablemente lo que queremos en un año que viene porque es una transformación a medida que vamos nutriéndonos de diferentes conocimientos de diferentes experiencias ese ser va transformándose va mejorando de hecho por algo están ustedes acá también en búsqueda de una información eso tiene que ver con la identidad lo importante acá es que siempre la invitación es que cada vez que digan bueno no porque yo soy y sobre todo ese soy tenga una connotación negativa en la palabra que siga bueno puedan identificar si tiene que ver con tu identidad o tiene que ver con que alguien que diga yo soy un inútil no es una habilidad que tenés que desarrollar para lo que sea entonces no tiene que ver con tu identidad con el ser si lo llevamos al nivel del ser nos debilita nos permite no nos permite crecer quizás querés hacer aprender una nueva actividad una nueva carrera pero si tú crees que sos un inútil no te vas a permitir eso bien ¿qué más? ¿alguien más que quiera decir algo contar algo antes de ir cerrando y si hacemos una pequeña reflexión con respecto a esto? bueno me gustó la última pregunta que hiciste ¿quién estoy siendo? bien en este poquito tiempo que estuvimos más la suma de los otros aprendizajes me estoy diciendo ¿quién estoy siendo? que voy bien que voy bastante entonces me pone muy muy animada que bueno muy bien muchas gracias Carmen gracias gracias ¿alguien más? si quiera compartimos algo de que se lleva de esta charla yo lo que me llevo es separar del ser del comportamiento bien y esto como que me posiciono en otro lugar me encanta gracias muchas gracias y justamente ¿no? es esto volver al ser y quien que tengamos en cuenta esto de quien elegimos estar siendo hoy siempre el ser es una elección puedes elegir quien querés estar siendo hoy y puedes también ir haciendo trabajando sobre esa creación la programación neurolingüística y el coaching nos dan muchísimas herramientas para eso también recordarles que son mucho 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 más que solamente sus comportamientos que el ser de cada uno de ustedes es mucho más amplio mucho más inmenso y mucho más valioso y por acá el último bueno darles las gracias contarles también invitarlos a seguir si aún no me siguen pueden seguir mis redes sociales San Calpa Casa Holística si no siguen todavía la escuela es escuela platense de coaching y PNL también los pueden seguir y decirles bueno gracias 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 muchas gracias por haber compartido este ratito este tiempo valioso y les voy a pedir una fotito si me pueden habilitar las cámaras dos segundos para la foto no importa como ustedes así como están gracias 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 Flor Flor Joy camarita ¿se animan un ratito? ahí está Joy qué lindo verte Lili también si te animás bien vamos uno dos y tres bueno gente muchísimas gracias nos estamos viendo cualquier duda consulta me avisan y ahora sigue Luqui así que yo una sola consultita esto se puede ver esto se graba porque tengo una reunión ahora lo de Lucas sí todas las charlas están quedando grabadas y las estaban subiendo al canal de YouTube de la escuela platense del coaching y PNL así que van a poder ver muchas gracias no de nada gracias 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 me pago acá me arrojo gracias